Yo creo que has tocado los dos elementos centrales, ¿no? Uno es el tema real del abastecimiento y otro también tiene que ver con el tema psicológico, ¿no? La gente puede ir a comprar la harina en este momento y la consigue y se lleva sus dos, tres paquetes de harina. Pero hace dos o tres meses, cuando la harina tenía un problema de abastecimiento, la gente se llevaba seis y ocho paquetes y agudizaba el problema porque se llevaba los de él y los que venían detrás. Hay un tema psicológico que es entendible, que te lleva a una compra casi que compulsiva que no es acorde con la demanda o lo que tú realmente requieres en tu casa, que es tener tu paquete de harina y el otro abierto que estás usando, si no tener cinco más guardados. Esta expectativa de consumo se ha venido superando en varios rubros importantes, que ha venido mejorando el abastecimiento, tanto por el ciclo logístico, desde la importación o la producción nacional, y mejor distribución, como por la expectativa de consumo. Te lo digo en práctico, hoy día la gente en los supermercados le puede pasar por un lado a la harina y pasa con tranquilidad. Y se lleva uno, se lleva dos. Eso hace tres meses no pasaba. Igual el papel higiénico. La gente hoy pasa por el papel higiénico y se lleva su paquete de papel higiénico con calma. Y así con varios productos de la canasta básica que poco a poco hemos venido logrando, bien sea por el tema de la entrega de divisas, o bien sea por el tema del acaparamiento, o por el tema del bachaqueo, o sea, diversos problemas, que hemos venido poco a poco abordando. El contrabando, aquí hay que destacar, el cierre de la frontera, ha tenido como consecuencia que han aparecido productos en Táchira y en Zulia. Me llamaba hace poco mi mamá, que vive en el Zulia, diciéndome que ya la mayonesa a la gente ni le presta atención, ni a la harina, ni a la mayonesa. Ahora, Meléndez, esa progresión puede tocar productos que hoy están difíciles. Por ejemplo, me decía alguien que se acababa de enterar que estaba embarazada, que ella estaba buscando pañales. Sin duda, hoy tenemos, así como tuvimos hace unos meses, el tema de la harina, el tema de la mayonesa, el tema de la azúcar, etcétera, etcétera, que se ha venido superando, el tema que tenemos hoy planteado con mayor problema es el tema de los pañales y algunos medicamentos como el acetaminofén. Ahí tenemos ahorita el mayor problema de abastecimiento en este momento en el país. En el caso de los acetaminofén, ya anunció el ministerio, que han llegado al país nueve millones de tabletas de acetaminofén para distribuirlo a lo largo y ancho del territorio. Esto va a ayudar muchísimo al abastecimiento. Igualmente, con el tema de los pañales, hemos venido haciendo un seguimiento bien pormenorizado tanto a la Proterangalmel como a la Kimberly Clark, que son las dos grandes productoras, pero además teníamos un problema con mejorar la producción del conglomerado pañalero que está en el eje Guarena-Guatírez, que produce 60, 70 millones de pañales al mes. Y ustedes tienen un problema con el tema de la divisa, que ya fue resuelto por Sencoex y están retomando la producción. No obstante, mientras este ciclo logístico se restituye, estamos importando una cantidad importante de pañales, una cantidad de contenedores que ya hace una semana desembarcamos 49 contenedores de pañales y vamos a desembarcar una cantidad importantísima en los próximos días para poder abastecer y que la gente, cuando vaya la primera vez consiga el pañal, la segunda consiga el pañal y ya la tercera baja la expectativa de compra. Algo muy importante, cuando usted dice, estamos haciendo seguimiento, ¿es control o es diálogo? ¿Es sentarse a escuchar y trabajar en conjunto? Ahí está como dice la canción de Rubén, amor y control, las dos cosas. Conversamos, verificamos, vemos si hacen falta dólares, si tiene deuda pendiente con los dólares, si tiene algún tema del ciclo logístico que resolver y lo atendemos. Pero también, por supuesto, a precio regulado, también verificando de que no haya acaparamiento, porque nos hemos encontrado, fíjate Eduardo, yo te lo comento y te lo comento hasta con tristeza. Nosotros tenemos problemas en Venezuela de insumos médicos quirúrgicos, de todo tipo. Bueno, tú llegas a una farmacia y no consigues de pronto una inyectadora. Me dice, bueno, pero si entregamos los dólares, ¿por qué no aparece la inyectadora? La semana pasada conseguimos un galpón con 53 millones de inyectadoras, que tenían más de un año allí. ¿Boycott? Allí había, en Eduardo, 10 mil paquetes para dializar en su casa para más de 1.500 pacientes tirados en el suelo, perdiéndose. 5 mil sillas de ruedas, 9 millones de guantes y parar de contar como para funcionar seis meses todos los hospitales del país, sin importar ningún bolígrafo. ¿Y por qué estaba retenido? ¿Cuál es la explicación? Mira, ahí estoy hablando y tengo que decirlo con nombre y apellido. Estamos hablando de Suministro Jaior, una de las empresas médicas más grandes de Venezuela. ¿Usted nunca había dicho esto? Públicamente no lo había dicho en ningún canal privado, lo habíamos comentado en BTV, lo digo ahora por acá, Suministro Jaior, del señor Jacobo Cerfati, el dueño. Allí teníamos incluso, Eduardo, material para niños, para tomarle la vena, etc. Estamos hablando de una hectárea multiplicada de piso a techo, llena totalmente de insumos médicos quirúrgicos.